¿Qué tal? Muy buenas noches. Les presento el resumen informativo de lo más importante que se generó este día. Pobladores de la Junta Auxiliar de la Resurrección y autoridades del Ayuntamiento de Puebla protagonizaron un día violento tras registrarse un zafarrancho, la retención de un funcionario y al menos tres personas lesionadas. Fue este día que los pobladores avanzaron en manifestación hasta las puertas del Palacio Municipal. El reclamo, la clausura de varios negocios por parte del personal del Ayuntamiento de Puebla en esta Junta Auxiliar. Cheque estas escenas. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! El Ayuntamiento de Puebla alista denuncias penales en contra de presidentes auxiliares por usurpación de funciones al otorgar permisos para la apertura de antros. Así lanzó esta advertencia el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, previo a la manifestación de los habitantes de la Junta Auxiliar de la Resurrección. También mando una advertencia muy clara. Aquellas autoridades auxiliares que estén desempeñando funciones que les corresponden al gobierno de la ciudad, se presentarán las denuncias correspondientes para que esta usurpación de funciones no se lleve a cabo en ninguna parte del municipio de Puebla. Lamentable. Esta noche se registró un importante caos vial en la viatlis Cayot, luego de que vecinos inconformes con las obras de intervención cerrará la avenida principal a la altura de CEU de la UAP. ¡No hay cien! 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 La Fiscalía General del Estado logró aprender a la sexta presunta responsable quién es la abuela y que permitió la violencia contra la menor de seis años que lamentablemente terminó en feminicidio por parte de su propia familia. Abuelos, padre y madrastra ya están vinculados a proceso. Atentos, descartan más prórrogas para la verificación vehicular, se aplicarán multas más severas para los que no cumplan con esta obligación. Que todo el mundo, que todo el mundo verifique que el programa nuevo tendrá sanciones dentro de nosotros. Luego de registrarse una explosión de un polvorín en el municipio de Xutetelco, el gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, harán revisiones de los protocolos de seguridad. Sobre ello, el gobernador, Sergio Salomón Céspedes, reiteró su llamado a los presidentes municipales y directores de Protección Civil Estatal y Municipales para que, junto con personal de la 25 Zona Militar, se inspeccionen estos polvorines. Y en política, siguen en los registros en Morena. Este día, el diputado federal, Alejandro Carvajal Hidalgo, se registró como precandidato a la presidencia municipal de Puebla. El legislador fue acompañado por simpatizantes y David Méndez Márquez. Aseguró que él no ha cizagueado ni se ha sometido a los intereses del dinero y del poder. La fuerza moral, la fuerza y la legitimidad social de todos ustedes y de miles de poblanas y poblanos, quiero manifestar mi voluntad indeclinable, indestructible, para inscribirme en el proceso interno para la contienda municipal de nuestro bello municipio de Puebla. El exdiputado local, José Juan Espinosa Torres, denunció a los exdiputados locales encabezados por Gabriel Biestro por la separación ilegal de su cargo en la pasada legislatura. Exige la reparación total del daño. Sin que existiera justificación legal alguna, fui cesado, fui exiliado, fui censurado del cargo de diputado local, representante del Distrito 20 de la ciudad de Puebla. No hubo ni una licencia, ni una renuncia. Y finalmente, en los próximos días, el Partido Verde Ecologista de México en Puebla se reunirá con el coordinador estatal de la Corte de Transformación, Alejandro Armentamier, para confirmar su apoyo al morenista. Esto lo dio a conocer el dirigente Jaime Natale Uranga. Está usted informado, que descanse. ¡Gracias!